En conferencia de prensa, el Instituto Tecnológico de Nogales anunció la cuarta edición del Congreso Internacional de Ciencia y Ingeniería. El programa contempla conferencias, talleres, visitas industriales y actividades deportivas que se desarrollarán el del 16 al 20 de abril. Elisabeth González, directora académica, Ignacio Vázquez, coordinador del Congreso y David Baltazar, jefe de la carrera de Ingeniería Civil, brindan mayores detalles de este Congreso al que se invita a la comunidad a participar, ya que cada carrera plantea actividades atractivas. Es un ingreso que los venimos haciendo año con año, donde todas las carreras participan con talleres, conferencias, concursos. En este caso yo voy a comentar brevemente lo que vamos a presentar en la carrera de Ingeniería Civil. En la carrera de Ingeniería Civil vamos a tener actividades toda la semana, desde el lunes hasta el viernes, y vamos a empezar el lunes con una conferencia en la sala audiovisual. Son matemáticas aplicadas a la Ingeniería Civil. Por la tarde nosotros estamos organizando un concurso de desfile de carros alegóricos, es el primero. Este concurso es una idea de los estudiantes de aquí de la carrera de Ingeniería Civil. Este va a ser a las 5 de la tarde y van a hacer un recorrido aquí por la avenida Tecnológico y lo que es Calle Hermosillo, regresando de nuevo aquí a las instalaciones. Es el primero. Lo que se va a calificar es la originalidad y la creatividad y una temática diseño a lo que es la construcción. La carrera de Ingeniería Civil es nuestra primera vez que lo hacemos. Esperemos que sea de mucho éxito. Y luego aparte, todas las tardes vamos a tener eventos deportivos después de las 8 de la noche. El lunes vamos a tener un partido de básquetbol que son entre estudiantes y egresados. Nosotros aquí fomentamos también la convivencia entre los estudiantes y los egresados. Para estar ahí y hacemos conectividades deportivas, vamos a tener el día lunes básquetbol. El día martes vamos a tener softball en el campo de la unidad deportiva. El miércoles vamos a tener también fútbol en el campo de la unidad deportiva. Aquí mismo. Y el jueves vamos a tener voleibol aquí en las instalaciones del TEC, en el gimnasio. Entre estudiantes y egresados. El día martes vamos a tener talleres. Vamos a tener un taller de calidad. Control de calidad de obra en concreto. Vamos a tener visitas industriales.